Carla Olivares Sousa nació el 11 de diciembre de 1985 en la Ciudad de México. Es una actriz de cine, teatro y televisión. Mejor conocida como Carla Sousa. Hija de padre chileno y madre mexicana, Carla tiene dos hermanos Jerónimo y Mónica, además de varios hermanastros por parte de su padre. A la edad de 7 años debutó en la película Aspen Extreme, película que le despertó su interés por la actuación. Carla Sousa está casada con el empresario Marshall Trenkman. Sousa ha participado en series como Terminales, La Clínica, Niño Santo, Lecciones del Crimen, Los Héroes del Norte. 7 películas de Carla Sousa. Número 7, No se aceptan devoluciones del 2013 protagonizada y dirigida por el comediante Eugenio Derbez. Es la película mexicana más taquillera de la historia por arriba de nosotros los nobles, superando los mil millones de pesos. Carla Sousa tuvo una pequeña participación con la cual la convierte en la única actriz que aparece en las tres películas más taquilleras de México. Número 6, El Efecto Tequila del 2010. Película en la cual tuvo su primer protagónico. José Fierro es un corredor de bolsa que se involucra en transacciones financieras ilícitas hasta que un día la bolsa de valores se colapsa y el país entra en crisis. Mientras tanto su esposa Ana Luisa intenta revivir un amorío con un viejo amante. Número 5, Suave Patria del 2012. Dos actores desempleados Oscar y Arturo interpretados por Omar Chaparro y Adrián Uribe, son contratados para jugarle una broma a un alto ejecutivo, la broma consistirá en secuestrarlo. Carla Sousa interpreta a Roxana la hija del hombre al que les han pedido secuestrar. Número 4, Melate Chocolate del 2013. Mónica pierde a su celoso y posesivo novio en un accidente, Mónica decide concentrarse en su tesis final de repostería creando un chocolate para mitigar su dolor por el fallecimiento de su novio. Cuando ella intenta rehacer su vida con otros muchachos aparece Xavi, como una visión alucinante de Mónica. ¿Qué te agarró la mano? ¿Ya te olvidaste tan pronto de mí? ¿No lo ves? ¿A quién? Chelo acá. No te quiero volver a ver. Todavía me amas. Mónica, de verdad no creo que... Por eso me sigues viendo. ¡Cállate! Número 3, Todos queremos a alguien del 2017. Clara una exitosa doctora tiene una casa en Los Ángeles y una amorosa familia. Clara deberá ir a una boda en México y para ello le pide a un compañero de trabajo que la acompañe y se haga pasar por su novio. Durante su viaje se encontrará con su ex novio, quien es muy querido por su familia. Número 2, Nosotros los Nobles del 2013. Dirigida por Gary Alasraki. Germán Noble es un exitoso empresario. Un día se da cuenta que sus hijos son incapaces de ganarse la vida y solo se mantienen de él. Así que Germán decide fingir la quiebra de su empresa y les hace creer que son buscados por la ley y los hace conseguir algo que nunca antes habían tenido. Un trabajo. Número 1, ¿Qué culpa tiene el niño del 2016? Después de una divertida noche de fiesta Marlo descubre que está embarazada de Renato, un joven de apenas 21 años que ni trabaja ni estudia y que aún vive con su exótica madre, por lo que ambos deberán lidiar con este pequeñito asunto. Estoy embarazada de mí y me tengo que casar contigo. Tú cásate. Lo peor que puede pasar es que te divorces. Mejor porque nos quedamos con la mitad del tucho. Bueno, que se está muy querido el güey. Si me caso con él voy a acabar viviendo en Villa Miseria con la tegurrera de su mamá. Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal para ver más videos.